¡Muy buenas amigos! Estamos aquí de regreso en Naruto Shinobi Collection. Ha pasado ya mucho tiempo desde que he grabado por última vez, pero he estado ahorrando Stones. Y bueno, el cuarto aniversario para EOS ya llegó. Recuerden que este juego tiene dos aniversarios al año. Tiene la versión Android y la versión EOS. Independientemente de en qué celular estén jugando, van a tener los dos aniversarios. Bien, y hay novedades. Este va a ser un video de sumos y un poquito de novedades, ¿de acuerdo? Espero que no se extienda mucho, pero vamos a hablar aquí de lo más importante. Vamos a esperar a que cargue todo esto de aquí. Como ustedes ya habrán visto, se va a venir el día de mañana. Se viene un nuevo banner, un nuevo banner GOT. Y será el GOT que va a llevar como cabeza de cartel a la nueva unidad Naruto. Ya sería el V7, ya sería el séptimo GOT que tenemos de Naruto Uzumaki en el juego. Espero que hayan farmeado el evento de Ashura junto con el de Indra. Hayan farmeado el evento de Sakura Shinden con Sasuke Shinden. Fuertes los que hayan podido obtener a Sasuke. De verdad, en el Discord hay varios que lo tienen. Y viene muy bien, viene muy bien. Nos regalaron más de 4.000 drop por 2 y más de 4.000 derrame. Espero que lo estén aprovechando. El día de hoy termina las unidades... Digamos como lo que abrieron las emisiones selladas. Que utilizaban llaves de rana. La han abierto, así que espero que lo hayan aprovechado. Creo que hoy termina también. Vamos a tener muchos, muchos regalos. Se vienen tickets y estrellas gratuitos. Aquí está. Esta es una de las novedades. Han incluido un nuevo banner. Que cada día nos dan 10 de estas monedas para lanzar. Hasta el momento lo máximo que yo he obtenido son 10 stones. Pero quizás ustedes han tenido más suerte. Y les ha tocado el primer premio que son 44 stones. Recuerdo que tenemos una oportunidad todos los días. También tenemos al God Killer Indra. No lancen por él. No vale la pena. Y en este punto ya tampoco vale la pena lanzar por Ashura. El nuevo Naruto ha sobrepasado todas las expectativas. Tenemos esta campaña de Twitter. Para los que no lo hayan notado, no lo hayan visto. Va a durar hasta el 31 de agosto. ¿De acuerdo? Tenemos más de 31 días aún. Ustedes deben tuitear. Le dan click aquí. Deben tuitear todos los días. Cada vez que tuiteen les va a dar una stone gratuita. ¿De acuerdo? Y solamente lo pueden hacer una vez al día. Pero eso ya nos está dando 31 stones gratuitas. Así que por favor empiecen desde hoy. ¿Qué más tenemos? A ver aquí. Al parecer nos van a... Sí, han abierto otra campaña más de Twitter. Así es que tenemos varias. Tenemos creo que en este momento dos activas. Donde podemos obtener un ticket 6 estrellas. Como ven. Aunque quizás si son malos colocarán basura 5 estrellas. No estoy muy seguro. Podemos volver a obtener 44 stones. Podemos tener 44 nido tickets de 4 estrellas. Bien. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bien. Vamos aquí. A ver, a ver, a ver. Bien. Esto es lo último, digamos, grande que han lanzado. Van a agregar historia. Ojo. Bien. Este es el nuevo Naruto God. Nos van a regalar... Ahí está. 44 stones. Nos van a regalar 180 de ramen. 180 de drop por 2 también. Bien. Al parecer nos lo van a dar el 20 de agosto. Al parecer. Aquí está el nuevo Naruto. También van a agregar nueva historia. Este va a ser el evento, al parecer. Y los dos nuevos Gears. Decirles desde una vez. Uno de los Gears nos va a dar daño y ataque en 150%. Y el coste de Chakra a la mitad. Mientras que su otro Gears nos va a dar 150% de vida. 70% de velocidad. Y probabilidades de esquivar. Bien. Y al parecer este Kakashi. 5 estrellas va a volver. Algunos ya lo tienen. Ya me han dicho que es antiguo. En esa época yo aún no jugaba. Así que va a ser la primera vez que yo voy a poder obtenerlo. Bien. Y aparte. Ojo. Este evento va a llegar con 40 Stones de regalo. Así que cuando salga el día de mañana. Que creo que va a salir mañana. Si sale mañana. Completarlo. De acuerdo. Completarlo para recibir 40 Stones gratis. ¿Qué más viene? Si desde el día de mañana ustedes lanzan multis. Vamos a obtener por 8. Por 8 de monedas Rainbow. Bien. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay? Bueno. Al parecer. Al parecer se viene el nuevo PVP. Y el PVP va a venir también con ticket de 6 estrellas. Y esta vez nos va a regalar 100 Stones. En esta temporada de PVP por aniversario. Aquí tenemos el banner que les dije. Que por 10 moneditas. Nos tenemos la oportunidad de conseguir 44 Stones en el premio 1. Tenemos el grandioso ramen que nos han regalado. Y estos son algunos de los premios. Vemos que el 2 de agosto empieza. Nos van a dar 10 Stones. Después 10 más. 10 más. Y 14 más. ¿Qué más hay más? Bueno. Aquí tenemos el ticket. La campaña de Twitter de las que les decía. Y acá está Naruto. Bien. Pasamos aquí. Y les voy a explicar rápidamente. Este Naruto se va a convertir. Incluso desde antes de que ya salga. Porque ya se filtró lo que es lo que hace. En la mejor unidad del juego. Bien. Es un God. ¿De acuerdo? Y como ya muchos habrán pensado. Es un God. Y va a volver a perder contra los God Killers. Pero no. Este Naruto en particular. Tiene dos Estados Gods. ¿De acuerdo? Uno lo va a hacer con el Skill 1. Y otro con el Skill 2. E incluso ustedes podrían decir. Bueno. God Killer Madara le va a sacar la mugre. Porque es súper rápido. Y ataca un montón de veces. Bueno. Este Naruto tiene más de 350 de velocidad base. De por sí. Ya es la unidad más rápida del juego. De por sí. Y aún. Por dos turnos. Cuando empiece el combate. Va a tener 200% de velocidad. A eso hay que sumarle. Los Gears que le pongan. E incluso. Si este Naruto ve algún Non. En el equipo enemigo. Va a recibir un boost. De 250% de velocidad. De velocidad. Aún más. Y encima. Caspit más uno. Madara no va a ser más rápido que esto. Vamos a ser sinceros. No va a ser. Incluso. Este Naruto. Si es que no lo sobrepasa. Al menos lo va a empatar. Y ustedes saben. Que en el PvP. Siempre nuestro equipo. Tiene prioridad sobre el rival. Es decir. Madara va a estar jodido. Va a estar jodido. Aparte. Este Naruto. También tiene su propio terreno. Es el primer God. Con un terreno. ¿De acuerdo? El primer God. Con un terreno. Y bueno. Ella. En el siguiente video que haga. Voy a explayar mucho más. Lo que hace este Naruto. Pero ya. Creo que por lo que les he dicho. Bueno. Tiene dos habilidades Gods. Tiene su propio terreno. Va a poder sobrepasar la velocidad. O empatar la velocidad de Madara. En el PvP. Sin duda. Es una unidad. En la que van a tener que lanzar. Van a tener que lanzar. Porque desde ya. Los que hay. Los que obtengan el día de mañana. O en los días. Subsecuentes. Este Naruto. Sin duda. El team con Ojo. Se ha vuelto el equipo más fuerte. ¿De acuerdo? Desde ya les digo que. Ahorita. Probablemente. El mejor team del juego. Sea. Líder. Sea. Sasuke Origin. Que es este de aquí. Después. Colocaremos. A Kakashi Origin. Tendremos. Al nuevo Naruto. V7. Y. El último slot. Pueden poner lo que quieran. Un Edo Itachi. Un Kakashi God. Un Shizui God. Un Shizui normal. Un Ambuitachi. Lo que quieran. Pero de por sí. Este va a ser un equipo. Muy. 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 Poderoso. Y justamente por eso. Yo tengo Origin Kakashi. Pero. Como saben. En mi último video. Lancé 3 multis. Y no pude obtener. A Sasuke Origin. Así que el día de hoy. Tengo 200 stones. Vamos a lanzar. Hasta 4 veces por él. Y espero sinceramente. De que me toque. No quiero Sakura. No me interesa Sakura. Es cierto que me vendría bien. Un 7 estrellas azul. Pero no me importa. Necesito a Sasuke. Así que. Vamos por el primer multi. Por favor. Bien. Ahí está cargando. 66%. 100%. Espero que me toque. Por favor. Ahí vemos la primera carta. Recordemos que son 11 cartas. Ahí está la segunda. Uy. Orochimaru. Vamos por la cuarta. Este puede ser. Tampoco es. La quinta. Tampoco. Maldita sea. Sexta. Nada. Ojalá que Siruki toque el final. Y podría ser. Oh, 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 oh. ¡No! ¿Otra vez tú? Es la tercera vez que me tocas este Sasuke. Ay, Dios. Bueno, no me puedo quejar. Es una nueva carta de 6 estrellas. Pero de verdad. Wow. Es otra vez que me haya tocado. Bueno. Y ya la última carta. Y bien. No me tocó el Sasuke que quería. Otra vez. Vamos a tomarle ahí una captura de recuerdo. Vamos a lanzar otra vez. Tiene que tocar el Sasuke Origin. Por favor. 26 por ciento. 40 por ciento. 66. Y 100. Espero de verdad que me toque. Y después ahorrar todas las stones que pueda. Para ir por el Naruto 7 estrellas. Que va a salir el día de mañana. Obviamente mañana no voy a lanzar. Obviamente porque no voy a tener suficientes stones. Lo que sí les digo es que. Según lo que anunciaron. Es muy probable que este Naruto venga solo. Y ya sabemos muy bien. Otro Sasuke que no me sirve para nada. Así sea 7 estrellas. Esa es que no sirve. Vamos a ver. Vamos a ver. Sabemos que va a haber un Naruto. Una Sakura por primera vez. Y un Sasuke. 7 estrellas God. Otra vez. Así que. No me tocó nada. No me tocó nada. No me tocó nada. Bien. Me tocó una carta nueva. No la tenía. Pero. No es nada útil. O sea. Va a ir al bagul de los recuerdos. Ya solo me queda la mitad de mis stones. Y no he tenido suerte. Como les decía. Parece ser que el día de mañana solo va a salir Naruto. Así que. Probablemente. Gris nos va a hacer gastar en 3 diferentes banners. Si es que queremos los 3 gods nuevos. No sé si serán más fuertes que Naruto. Igual de fuertes que Naruto. O inferiores. Pero bueno. Al menos este Naruto me ha enamorado mucho. Espero que me toque. Me tocó el Final Valley. Hace mucho mucho tiempo que no me tocaba el Final Valley. Ahí tenemos. Primera carta. Segunda carta. Tercera carta. Cuarta. Por favor. Quinta. Nada. Sexta carta. Séptima. Quien es Naruto. Otro minato. Shino. Hitachi. Y bueno. Esta sería ya la última carta. Es en serio. Es en serio. ¿De qué sirve un Final Valley si no me toca nada? Dios. Ah. Ya bueno. Último multi. Dios. Este ha sido sin duda mi peor banner. Dios. 26%. Ah. Qué cólera. Haber ahorrado tantas estados y no haber sacado al Sasuke. Ah. 26%. 33%. 66%. Ya desde hace meses que no tengo suerte. Ah. Por favor. Ahí tenemos el primero. El segundo. Ahí tenemos el Raikage. Li. Gara. Algún día era un Bot Gara. Quién sabe. Ahí tenemos a Kushina. Iruka. Otro Sasuke Basura. Ahí tenemos a Kisame. Wow. 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 Bueno. Decepción total. He vuelto a gastar 200 stones y no me ha tocado nada. Nada de nada. Wow. De verdad. Mejor hubiera ahorrado para Naruto. Pero. Es lo que hay. No tengo ahora ni una maldita stone. Bueno. Como última. Que les puedo aportar es. Bueno. Terminen todos estos eventos. Aprovechen que hay un montón de ramen. Participen mucho. En lo que es. El 3 vs 3. De acuerdo. Que tiene grandes recompensas. Recuerden que cada quincena se resetea la tienda. Y nos quedan 6 horas para aprovechar. Esto de aquí. Que son las misiones selladas. Están ahorita libres. Bien. Ustedes pueden farmear aquí. Como ven. No les va a costar. Llaves. Simplemente. La más difícil sí. Obviamente. Pero el resto no. Es totalmente gratuito. Y el ramen prácticamente es gratis. Porque les han regalado más de 4000 de ramen. Así que. No hay por qué quejarse. Bien. Yo he logrado conseguir. Dos Tag Gods. He logrado conseguir. Una medalla de la lluvia. Porque necesitaba para mi Conan. Y ustedes también pueden ir farmeando así. Así que. Ya saben. Aquí pueden conseguir experiencia. Aquí para. Subir sus Jutsus. Aquí para conseguir orbes. Menos los de 7 estrellas. Aquí pueden conseguir. En Río. Aquí pueden conseguir los orbes. De acuerdo. Estos orbes. Estos Jirs. Aquí pueden conseguir las medallas. La mejor es la de Konoha. Obviamente. Porque. Actualmente. Como ya les digo. Ya. Konoha se ha convertido en el mejor team. Desde. Bueno. Desde mañana. Literalmente. Aquí pueden conseguir. Tag God. Para sus Gods. Y sus God Killers. Y acá pueden conseguir. Un montón. De estos. Ítems. Orbes. Que se necesitan. Para crear Jirs. Bien. Sin nada más. Me despido. Espero que hayan tenido. Mucha. 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 Mejor suerte que yo. Y ya nos estaremos viendo. En el siguiente video. Donde hablaremos. Sobre God Naruto. Y las demás novedades. Hasta la próxima.